Sucesos Argentinos Primer Noticiero Cinematográfico de Latinoamérica Presenta Las Andanzas de Don Pedro Brunetti En la entrega de hoy Les presentamos Las Andanzas de Don Pedro Brunetti Un inquieto hijo de inmigrantes italianos Que creció en nuestra querida Argentina Como es sabido por todos Las familias de antes eran generosas Y procreaban en cantidad Don Pedro es el tercer hermano De los siete que tuvo el matrimonio De José Brunetti y María Brocanelli Por su lado Los futuros suegros de Pedro Don Raimundo Soriano y Ana Matos No querían ser ajenos a la costumbre de la época Y comprometidos con la consigna De poblar las pampas Aportaron a la causa argentina Catorce hijos Para felicidad de Pedro En medio de tanto pañarillando Vino la chicha Flor que se robaría Todos los suspiros Dada las urgencias amorosas Apenas la chicha cumplió los 18 años Don Pedro la desposó Y se la llevó a vivir Al barrio Pueyrredón En medio de virutas Estuvieron largo tiempo Porque la esposa quería muebles De estilo provincial Mientras que el esposo Petarudo y obtero Se negaba a pagar por ellos Tanto rompió las plantas La chicha Que Don Pedro no tuvo más remedio Que hacerlos Él mismo Con sus propias manos Con el espíritu patriótico reducido Don Pedro y la chicha Solo aportaron Dos vástagos A la causa argentina En 1948 Nació Mario Y en 1956 Adriana Yolanda Pero no solo de movimiento Estaba hecho el espíritu Don Pedro También había espacio Para un poco de romanticismo Y galantería Después de las agotadoras jornadas Como carpintero En obras sanitarias Baño y perfume De por medio La chicha Y Don Pedro Iban a mirar películas Al cine del barrio Las andanzas No tienen la misma gracia Si no se comparten Las hermanas de la chicha Y sus respectivos festejantes Acompañaban las aventuras Del matrimonio Brunetti Con descaro Y entusiasmo Recorrieron las sierras cordebesas Y toda provincia Donde se cultivara El buen beber San Juan La Rioja Mendoza Y de rebote Llegaron a San Luis Prudentemente Guardaron Bastantes fotos De esa época Los años 60 Llegaron Y los aires nuevos De la sociedad No fueron ajenos A la familia Brunetti Y en su espíritu inquieto Don Pedro Decidió mudarse Con toda su familia A Villa Allende Todo lo que tuviera Rueda y volante Era un objeto A dominar Por Don Pedro Manejó Biciclos Patinetas Bicicletas Motonetas Carretas Autos Camionetas Camiones Y colectivos Se salvaron los aviones Porque eran lo mismo Que cañones Numerosos Numerosos emprendimientos Con numerosos nietos Siendo más prolíficos Su hijo varón Hoy rodeado De sus nietos Y bisnietos Siguen disfrutando De sus nuevas aventuras Siendo para todos El nonito Pedro Una persona Que con amor Y cariño Supo mantener La unidad De todos De sus Tres Manejó 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 ¡Gracias! 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 Tus divertimentos favoritos fueron desde niño, el cine, las cartas, la pesca y la caza. Con menos puntería pero con el entusiasmo intacto, Don Pedro continúa asustando gatos salvajes en las sierras cordobesas. Más que presas, son mascotas ya. Algunas se hacen los muertos para darle el gusto al hombre y luego lo buscan para jugar un poco. Este ha sido un breve repaso de las eufóricas acciones de Pedro Brunetti. En una futura entrega daremos más detalles y actualizaremos el informe, pues estamos seguros que esta historia continuará. Presentó Sucesos Argentinos, primer noticiero cinematográfico de Latinoamérica.